Que nos acompañen gracias a la gente bonita de las redes sociales Esto es Radial Informativo Estás ahora adentrándote al fascinante mundo de la información El mañana Radial Informativo Con ustedes en vivo El señor de los micrófonos José Ángel Castro Radial Informativo Radial Informativo Radial Informativo Radial Informativo El mañana Comenzamos Con ustedes El señor de los micrófonos El ángel del aire Me van a chiflar hombre tranquila We are back Ya regresamos gente bonita Esto es Radial Informativo Directamente a tu sistema auditivo Y por supuesto tu lo sabes y lo sabes mejor que nadie Sin escalas ¿Por qué? Porque te lo mereces así nada más Porque te gusta realmente estar bien informada Porque te gusta realmente salir de ese letargo Y dejar a un lado el mal humor Nos hemos convertido en los magos de la radio por internet Porque hacemos desaparecer precisamente ese mal humor El ángel del aire contigo Vamos a divertirnos con los políticos Pero no tanto Con el que se deje Con el que no también Recuerda que hoy Hoy tenemos Hoy tenemos Hijo de la presentación Magistral Magistral Diría yo En el marco de la De la fiesta en grande De los 90 años De tradición periodística De tu periódico del mañana Denise Dreser El día es hoy Denise Dreser Aquí en Nuevo Laredo El periódico del mañana Hace un esfuerzo tremendo Para traerte A conferencistas A periodistas A escritores A gente que ha marcado profundamente La historia en México Y sigue marcándola Ella es especialista En ciencias políticas Profesora Periodista Y escritora Estamos hablando Por supuesto De nuestra compañera Y amiga Denise Dreser Con esto Vamos a culminar Este ciclo De eventos De conferencias Que hemos traído Para ustedes Nuestro amable Lector Nuestro amable Ciberespectador Ciberlector Ciber Telespectador Y ciber Escucha Así que esperamos verte El día de hoy El día de hoy Denise Dreser Recuerda En punto de las 6 de la tarde Va a estar presentando Su magistral ponencia En el teatro principal Del centro cultural Para que asistas Y nos acompañes En estos festejos A lo largo de 90 años El periódico Ha permanecido De pie Y lógico Al lado de ustedes Muchas pero muchas Gracias por habernos Acompañado El día de ayer Bueno y empezamos Como es costumbre El tráfico vehicular Ambos puentes internacionales Y por supuesto Tú lo sabes Y lo sabes Mejor que nadie El de pilón Estamos hablando Del de Colombia Si vas a los Estados Unidos El puente internacional Número 1 Si vas allá Con los anglosajones Caras pálidas A los bracitos De Obama Está totalmente repleto Todo Todo lo que es El puente internacional Número 1 Estamos hablando De toda la plataforma Vehicular Repleta Vámonos volando El puente internacional Número 2 International Bridge Número 2 Y Evo Arribato Ya llegamos El puente internacional Número 2 International Bridge Número 2 Juárez Lincoln Bridge El puente Juárez Lincoln Igual Bueno Todavía hay un poquito Más de oportunidad Para ti En el puente internacional Número 2 Porque estamos hablando Del 95% De su capacidad vehicular El otro es el 100% Que es el puente internacional Número 1 Y si nos vamos De una vez Ahora si vale la pena Dar la vuelta Al puente de Graciato De Otremosa En el fiel de la mamá Este que nadie quiere El de Colombia Déjame Déjame Le informo En efecto Puente Fantasmagórico Raza No hay nadie No hay nadie Si vas a los Estados Unidos Muchas pero muchas gracias A la gente bonita Que se empieza a enlazar Acá en las redes sociales En Twitter Y por supuesto Facebook En Facebook Que buena onda Gracias Y la gente que nos escucha Directamente en el portal De tu periódico El mañana Pues también Muchas gracias Si quieres acompañarnos La cámara está abierta Si Ya checamos la cámara Y si cambiamos La cámara Para acá Bueno Y ya estamos transmitiendo En Ustream Gente bonita Estamos en vivo We are live En Ustream Búscale ahí En el buscador Valga la redundancia Ponle en el buscador No vale Búscale en el buscador Que bruto Bueno Ponle en el buscador De Google Google Con doble O En el Yahoo Que tengas Ponle Ustream Y ya que ves con la página Ahí está El buscador interno Ponle radio El mañana Ponle a buscar Y nos vas a encontrar Del lado derecho Ahí del lado derecho Vas a ver Por supuesto Una de las opciones Que vas a tener Va a ser En letras blancas Sobre fondo rojo Y dice Live live We are live Estamos en vivo Así que Entra a cabina Y platica con nosotros Le damos las gracias Gracias a La gente bonita Muchas gracias A La chiquita La baby No hombre Siempre pide cañón Muchas gracias Miri de Castro Y por supuesto Daniela SH Gracias Gracias Daniela De una vez Le damos las Ahora si Se tardaron Daniela SH Y Silvia Stefanoni Muchas gracias A Silvia Stefanoni También Que bueno Nos hace Nos hace honor De De hacer su aparición Aquí luego Lueguitos Una de las primeras Personas Que Que le ponen ahí Presente Pues muchas gracias El inbox Gracias a Bueno Gracias a la gente Que se comunica Vía inbox Jesse Navarro Por allá estaremos En Laredo Texas Que nos está invitando A el juego De siete y media En el ¿Dónde es? En el estadio De béisbol Allá Va a ver Un juego De Monterrey Que dice Ah bien Monterrey Contra Reynosa En el Unitrade Stadium Monterrey Contra Reynosa Fíjate Que buena onda O sea O sea Nuestros Nuestra gente Nuestros Peloteros mexicanos Se van a enfrentar Acá en Laredo Texas En el Unitrade No me pones No me pones Por donde es Bueno pues La raza Hay que investigar Esto es cuando Mañana 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 Sábado A las siete y media Ya en el Unitrade Se van a enfrentar Dos Dos Equipos Mexicanos Reynosa Mira que buena onda Yo no sabía Que había esto Monterrey Contra Reynosa Bueno Pues por ahí Nos vemos Y así Muchas gracias Gracias a la gente Bonita que por todas Las vías Hace lo posible Por comunicarse Bien bien Contento Cecilia Zavala González Nuestra compañera Muchas pero muchas Gracias Recuerde el día De hoy En la tarde Denise Dresser Se va a poner Sensacional Vamos con el Que onda No me lo No me digas Ay hijita Bueno No tenemos El pronóstico Meteorológico Todavía no está Pronóstico Meteorológico Para ambos Laredos Y Estamos hablando Para los próximos Dos días En detalle Como a ti te gusta Escucharlo O sea no nada más Así Ah pues 30 grados Oigan No 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 puede ser Nosotros somos Un poquito más Que eso Y usted Ustedes Todavía mucho más Y se merece Mucho más Así que vámonos Con tu detalle Meteorológico O sea más bien El sistema Meteorológico En detalle Para los próximos Dos días Here is your detailed For the next two days And of course You are listening to The Angel of the Air Cabina Diamante Periódico El Mañana Y para el día Y para el día de hoy Viernes Que onda Como esta Allá afuera Te has preguntado No te preguntes Porque ya aquí Esta la respuesta Soleado Soleado Bonito Chacalón Temperatura de 34 grados Centígrados Vientos Del oeste Al noroeste 30 kilómetros Por hora La humedad relativa Será del 38% Con un punto de rocío De 18 grados Se siente al igual Que la temperatura De 35 grados Centígrados Y para hoy En la noche Hoy 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 Mexicanos Y mexicanas ¿Por qué digo así? No sé Bueno Hoy en la noche Despejado Bonito Chacalón Tremendo Nombre Sensacional Temperatura de 17 grados Centígrados Vientos del noreste 22 kilómetros La humedad relativa Será del 72% Húmedo No con mambo Pero húmedo Como no Hay que reconocerlo Con un punto de rocío De 12 grados Se siente al igual Que la temperatura De 17 grados Centígrados Vamos De una vez El pronóstico meteorológico Para mañana Here's your detailed forecast For tomorrow Saturday Sábado 29 29 Soleado Bonito Chacalón Tremendo Nombre Bueno Fantástico Fabuloso Magnifique Temperatura de 27 grados Vientos del noreste 25 kilómetros por hora La humedad relativa será del 72% con un punto de rocío de 12 grados Se siente al igual que la temperatura de 17 grados centígrados Recuerda esto es para hoy en la noche Viernes Y para mañana For tomorrow Saturday En soleado It's gonna be sunny Sunny tomorrow For both laredos Para ambos laredos And the temperature will be Y la temperatura será 27 degrees 27 grados centígrados Y los vientos Y los vientos How about the winds Bueno los vientos del nor-noreste 25 kilómetros por hora Y la humedad relativa será del 44% Así que no va a estar húmedo con mambo Pero va a estar húmedo Híjole como hablo me cae Con un punto de rocío de 13 grados Se siente al igual que la temperatura de 27 grados centígrados Hoy y para mañana 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 Sábado Tomorrow Saturday At night En la noche Despejado Bonito Chacalón Tremendo Nombre Sensacional Van ustedes a darme toda la razón En caso de que el sistema meteorológico internacional Esté atinando una vez más Han estado bien asertivos Me cae Pero de a máquina Temperatura de 16 grados centígrados Recuerda esto es para mañana Sábado En la noche Tomorrow Saturday At night Los vientos huracanados ¿Cuáles huracanados? Apenas se van a mover ahí las hojitas de los árboles Para mañana Vientos del este al noreste Han cambiado los vientos 13 kilómetros por hora La húmeda relativa será del 67% Húmedo No con mambo Pero húmedo Con un punto de rocío de 10 grados Se siente al igual que la temperatura De 16 grados centígrados Al decir esto Nos estamos refiriendo A lo que la gente Dentro de la cuestión climatológica Es la sensación térmica O sea, ¿cómo se va a sentir? Igual Igualito 16 grados centígrados Tal y como pronuncian ellos Que va a estar Mañana en la noche ¿Estás escuchando Radio Informativo? ¿Estás escuchando Radio Informativo? Un radial diseñado especialmente para gente como tú Gente adulta Aleja tus juguetes preescolares Esto no es apto para cardíacos Let's have fun with the politicians Al mate enfermo ¿No programaste todas, no la reina? ¿Qué onda muda? La muda les hace señas del otro lado del vidrio No te entiendo Todo está controlado ¿No estamos saliendo? No estamos saliendo No me digas eso Acuérdate que soy cabriaco Diabético Hipermenso ¿Estamos saliendo o no? Dios mío Dios guarde la hora Otra vez Se salió No hombre Tempestad y mare Así se llama Vivaldi La tempestad y mare Si estamos al aire We are liar Bueno, gracias a la gente bonita Que se sigue enlazando A través de las redes sociales Y brincamos de nuevo A lo que es la información En Nuevo Laredo Nuevo Laredo Nuestro terruño Piden usar redes Por la democracia Jóvenes recurren a la tecnología Para transformar a México En forma positiva Y hacerse escuchar En otra nota Hoy en Nuevo Laredo Se viste de gala realmente Porque tenemos la presencia inigualable De Denise Dresser En Nuevo Laredo Broche de oro Para cerrar este ciclo De magnos eventos Y festejar 90 años De periodismo En Nuevo Laredo Así es Denise Dresser Especialista en ciencias políticas Profesora, periodista, escritora Denise Dresser Es también el broche de oro En el cierre De los festejos magistrales Magnos enormes De esta semana Por los 90 años Nueve décadas De actividades periodísticas De tu periódico Con sentido Con sentido De tu periódico El periódico Que va con el pueblo El periódico Con sensibilidad El mañana En el mundo El Papa Nos abre los ojos Obama Ofrece presidente Luchar junto Al sumo Pontífice Contra desigualdad Que bueno Caramba Bueno Una noticia buena Que bueno Otra verdad Porque la primera es De Denise Dresser En nuestra ciudad Nuevo Laredo Piden a mujeres Romper el silencio Ya estuvo Lanzan en la ciudad La línea 01800 Háblalo Con el cual Brindarán Asesoría legal Y psicológica A víctimas De violencia Intrafamiliars Magnífica idea En nacionales Déjame te cuento Que es lo que está pasando En nacionales Renuncia senadora A investigar Oceanográfica Mira hombre Renuncia La presidenta De la comisión Del senado Al caso Oceanografía Oceanografía Ay Joder Me acordé Ahí algo Ya no verdad Ya lo dejamos en paz Oceanografía O faltó El acento Bueno Debido a parentesco Con uno de los investigados Y se mira mejor Para que no haya Con que Ay no Es que no fue O sea No fue imparcial ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues había lazos Ahí Había consanguineidad Y todo eso Bueno Pues que quieren Ni hablar Es mejor así ¿No? En nacionales En nacionales ¿Qué está pasando? Amplían En dominio Las autodefensas Han tomado el control De la seguridad pública En 31 municipios De los 113 Que tiene Michoacán Es Alarmante Ya la situación Allá en Michoacán Y Importada Fallan Municipios En abasto De agua Ambarga ¿Qué propone El Instituto Mexicano Para la Competitividad? La creación De organismos De alcance Metropolitano Para que se encarguen Ya de una vez Por todas De este servicio En Nuevo Laredo Nuestro terruño Dani Olardenses Apoyo a Miguel Ángel Aún falta una buena cantidad De dinero Para poder Saldar La cuenta En el hospital Y bueno Ni hablar Esto es una nota De nuestra compañera Mónica Lobo La ciudadanía Una vez más Está respondiendo Sale al rescate De Miguel Ángel Almanza De 21 años Que sufrió problemas Respiratorios Y la familia Pues no No tenía Cómo pagar Realmente El hospital Vamos a ver Si Chihuahua Hombre Nada más Que con esto De las actividades De los festejos De los 90 años Hemos dejado Pasar realmente Este Chihuahua Dos o tres casos Que nos han estado Pidiendo la cobertura Y bueno Angélica García Jiménez Quien es Madre de Miguel Ya consiguió 29 mil pesos Con la venta De platillos Y todo Sin embargo Bueno Pues aún les falta Mucho por pagar Así que Una vez más Acudiendo Al noble corazón De todos ustedes Esto fue nada más Para liquidar Fíjense nada más Nada más Para liquidar Los honorarios De los médicos Que de veras Que bárbaros Y aún tienen que pagar Los gastos lógicos De hospitalización De medicamentos La atención Del personal De enfermería Que pues como quiera Hay que darles Ahí un pocotito Pero bueno Miguel Ángel Estuvo internado En el hospital General Debido a su condición De salud Delicada Y al no contar Con ventiladores Porque estaban Ocupados Por otros enfermos La familia Decidió Trasladarlo Trasladarlo Moverlo Internarlo En el hospital San José Pues para que fuera Entumado Porque Uno de sus pulmones Estaba dañado Bueno Por no decir Colapsado ¿Verdad? Angélica Agradeció A la madre De este muchacho A toda la población Pues por ayudarle Al comprar Este Pues los platillos Que ellos están Ellos están confeccionando Están haciendo Pero pidió de nuevo La colaboración Para que Por favorcito No La apoyen Con los gastos Del Nosocomio Del hospital Lo que sea No importa La ciudadanía Ya sabe Usted Usted Que nos escucha Y quiere apoyar No importa Usted que diga No Pues es que yo nada más Puedo aportar poquito Pues eso poquito y poquito Se llena el jarrito Así que no Nada de eso Este Bueno Quiere usted ayudar Hospital San José Cuenta del paciente 17 25 78 Se lo repito 17 25 78 Miguel Ángel Almanza García El teléfono Al cual usted puede hablar Para que Localice Y vea Cuál es la La situación actual Se informe No nada más Es nada O sea De dinero También aquí es de apoyo Moral Estamos contigo Vamos a ver Cómo le hacemos Bingos No sé Basares Muévanse raza Por favor Hombre 044-867-145-7225 El otro teléfono 044-867-167-7711 Te lo repito 044-867-167-167-177-177-177-11 Gracias Ahí con Angélica Esto es para el caso Miguel Ángel Gracias a la gente bonita Que ya de antemano Ya está viendo la forma de hablar Y decir, hey, no estás sola No va a pasar nada Estamos contigo y nuestras oraciones van para allá Y so facto, en caliente, en friega Inmediato te las mandamos Si usted no está aquí Está en otro punto geográfico del globo terráqueo Esta pelota de agua y tierra Comuníquese Comuníquese, que por favor La manera de hacerlo Y si estamos contigo, no estás sola Y bueno, recuerde usted Que del lado derecho, en la parte superior Del lado derecho, tenemos las más vistas Y las más comentadas Fíjate que las más vistas Y las más comentadas generalmente van de la mano No es lo mismo, pero es igual Decía otra persona No, no es igual Es casi igual Pero no es igual ¿Por qué? Son las más vistas Y si has visto Entre más gente se meta al portal Y más gente ve una nota Se queda ahí automáticamente registrado Y es lo que nos arroja precisamente esta lista Y lógico, pues si tuvo muchas visitas Pues imagino que es de las más comentadas Pero no, no tiene que ser así, ¿ok? Posición número uno La posición número uno De las más vistas Termina joven con su vida Valga Posición número dos Monstruos en el pan Posición número tres De las más vistas Daniel Olaredenses Apoyo a Miguel Ángel Qué buena onda En cuanto a las más comentadas En la posición número uno El día que regresen dinero Por prácticas Antimonopólicas Bueno Lo dudo En la posición número dos Renuncia senadora a investigar Oceanografía Oye En la posición número tres Ninel Conde Ninel Chiquitita Conde Es una fusión de talento Limitado Con un costal de silicón Ni señorca Ah bueno Una fusión de talento ilimitado No, si señorca está La ñurca Ay, qué bárbara Bueno ¿Qué tenemos? Tenemos este Dime que Ah no Dimos lo del Cartón del día El caricaturista Manitas mágicas Y humor negro Por lo general Adrián ¿Qué es lo que tenemos En el cartón del día? Bueno Pone el Se ve por ahí Medio camión Escolar Sobrefondo Azul Tierno Y en la parte superior Bueno Ahí se ve Del lado izquierdo Un niño ¿Verdad? O sea Un estudiante Así como con la manita Izquierda así para arriba Con su backpack Bien mono Él Vestido en azul celeste También Dice En las escuelas Ya no nos permiten Consumir chatarra Y en el otro Globito En donde pone las letras Dice Solo permiten Que nos subamos A ella O sea Con lo de La Ay Hijito La chatarrización De los camiones No coman Pero si súbanse Mira Todavía jala Está bueno Está bueno Cuidado Y te vas a aganchar Ahí No Si Te puede dar No Tuétanos No Tétanos No El tuétano Es el que viene Adentro Mija Ey En los huesitos No sabes Tu Tétano Que se tienen que picar Ay Tu que sabes Hombre Toda mojosa La lámina Toda mojosa Hijo Ya se cortó el niño Oiga Con esto de la chatarrización Bueno Y nacionales Que onda con el precio del limón Oiga Ya estuvo No Por favor Por piedad Preven que el precio del limón Se estabilice Para allá Para abril Para que usted pueda estar Un poquito más tranquila Más tranquilo Ya existe un convenio Entre Diconza Y la Profeco Que estipula La vuelta del kilogramo Del limón A 26 pesos Porque oiga De veras Lo llegué a ver Yo hasta en 60 Y tantos Bueno Que regrese Por piedad Ya el limón A su precio habitual De 26 pesos Que todavía era menos En las casi 6 mil Tiendas comunitarias Del país Es lo que se está previendo Y bueno En Nuevo Laredo Buscan optimizar servicios En salas de emergencia Lo que parecía Un proyecto exclusivo Para el hospital general Ya no lo es En opinión El día que regresen Dinero por prácticas Antimonopólicas Bueno Lea por favor La opinión Y también La opinión De nuestros columnistas Tremendos Ellos Entre líneas De golpeo Con Mauricio Gutiérrez Disyuntiva La disyuntiva En Houston Tenemos a Mauricio Belloc Donde quedó la bolita Con el mazo dando Enfoque Con nuestro corresponsal En Washington DC Carlos Martínez González Y UB Y juegos de póker Con Leo Zuckerman 15 meses Del sexenio De Peña 14 mil 55 Ejecuciones Y fosas Clandestinas Señores Bueno De política Hay cosas peores Con Catón Caramba Bueno Recuerda Esto es Radial Informativo Un Radial Diseñado Exclusivamente Para gente Con criterio Amplio Una vez más Una vez más Denise Dresser Raza Denise Dresser Hoy 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 Los esperamos De veras Se va a poner Sensacional Si usted Quiere tomarse La selfie Ahí con Denise Dresser Va a ser Un buen Recuerdo Pero sobre todo El contenido Que se maneja En este ciclo De conferencias Que se ha venido Manejando Bastante Enriquecedor Y esto va a ser En el teatro Principal Del centro Cultural El día De hoy Hoy No va No tarde Usted en Decidirse Porque Si se tarda En decidir Va a ser Demasiado tarde El día De hoy Seis de la tarde Seis de la tarde Denise Dresser Periodista Escritora No hombre Una visión Mucho muy amplia De lo que es La problemática En México Y en el mundo Ella Pues ya sabe El respeto A los derechos humanos Y todo eso Les va a encantar Ahí los vamos a estar Esperando El día de ayer De hecho Muchas gracias A la gente Que acudió A esta conferencia Tripartita 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 We are back Ya regresamos Estamos hablando Precisamente De la presentación Majestuosa Nombre De De Denise Dresser Me dejaron sin aire Este Ahí los esperamos Oiga Termina joven Con su vida Caramba Un jovencito De tan solo 15 años Imagínese usted La tragedia Que lo Que lo brilló A quitarse la vida Ahorcándose Dentro ahí De su casa Imagínese Hasta el momento Se ignoran Realmente Los Pues los motivos Que tuvo este chamaco Para cometer Esta burrada Esta pendejada Y discúlpeme usted Que me exprese De esa forma Por eso le digo yo Que Pues aleje A los juguetes Preescolares No, no, no Permita Porque pues hay veces Que nos apasionamos Tanto con la noticia Que se nos sale Una que otra Palabreja Pero si no hay otra Forma en la que pueda Yo realmente calificar Una actitud De este tipo Cobarde ¿Verdad? No, pues muy hombre Porque pues no cualquiera Se anima No, no, nada más Los pendejos Estas en eso Créame Es la puerta más falsa Que tú puedes llegar a abrir No importa Qué tan grande puedas Creer tú Que es tu problema Esa no es una decisión Correcta Discúlpeme usted Que se lo diga De esa forma Es Tonto creer Que Con esto vayan a solucionar Los problemas Que puedan llegar a tener Siempre va a haber Una Una puerta de escape Una salida Pero Pero positiva No No así La tragedia ocurrió El día De ayer Precisamente En la tarde En la colonia nueva era Mientras su familia Estaba afuera Imagínese usted Al regresar Irma Leticia Miramontes González De 34 años Quien era Bueno Era Madre del Hoy oxiso Del niño Que hoy ya no existe Más Físicamente Ella fue quien Se dio cuenta De este cuadro Dantesco Su hijo estaba Colgando De una cuerda Que el mismo Ató al extremo De una varilla De la vivienda Bueno Lo descolgaron Y lo subieron A una camioneta Para llevarlo Al hospital Pero Pero en eso Pasaba una ambulancia De URSA De la URSA Y le pidieron Auxilio Los socorristas Examinaron al adolescente Y vieron que Pues no ya Ya no presentaba Signos vitales No respiraba Por lo que le dijeron A la familia Que lo mejor Era no moverlo Y esperar al ministerio Público Para que diera Lógico Fe Imagínese usted Que tragedia El oxiso Fue identificado Como Luis Roberto Hernández Miramontes Estudiante de secundaria Y se está investigando Si dejó un recado Alguno Un recado Póstumo Que razones Tuvo Para arrancarse La vida Ya perdimos Perdimos Un Yo sé Hombre Que quieren Yo quisiera No dar estas notas Ni hablar Si Se va la gente Dicen No Yo venía Que me levantaran El ánimo Por eso Es que quieren Hombre Lo que está pasando Vamos con espectáculos Ya estuvo Pues si Hola Que tal Emili de Castro Hola Pues un saludito Para ti también Acá nos escribe Chiquita la baby Dice Hola Hola Un saludito Para ti Muy especial Bueno Saludos para ti también Para la chiquita Pau 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 Para el tremendo Max Que está enfermito Me dicen Menos enfermito Que se alivie Y la chiquita Y la chiquita Y la chiquita Gracias 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 a toda La gente Que se está Enlazando Bueno Esto de que Ninel Conde Es una fusión De talento limitado Y un costal Tremendo De silicón Dice Niurka Arremetió En contra De nuestro Bombón Asesino Así es Pobrecita Hombre La Cris y Vedette Hizo públicos Sus comentarios Acerca del talento De Ninel Conde Vía Una Revista De Espectáculos Y dice Pienso que Ella no No es Un artista Porque no entiende Que el éxito De una carrera Se basa En los medios Ella está Llena de inseguridades Y complejos Es algo así Como una fusión De talento limitado Con un costal Tremendo de silicón Dijo la sensual Cubana Bueno ya tú sabes Mi verdad Y ya bueno En su momento Y es que En su momento El año pasado Niurka Pues habría declarado Que Ninel Era Prepotente Así Prepotente Y que por tal motivo Pues no llenaba Los teatros Con perfume De gardenia A lo que Ninel Conde Refirió En su momento Fíjense que Escuché algunas Declaraciones Y lo único Que puedo decirles Es que Todo es mentira Nunca he tratado Mal a nadie Y el cuerpo De baile De perfume Es mío Y siempre Los he tratado Con respeto No sé De dónde Sacan esas cosas Pero en fin Cada quien Ninel No ha emitido Comunicado Alguno Con información Referente A las declaraciones De la huereja No sé si Haga huera En realidad Niurka Ya hablamos El video El video Este íntimo Con el cual Pretendían Extorsionarlo En fin Minuto en minuto Mujer da luz En casa Tras rechazo De hospital En Monterrey Se vuelve A repetir La historia En cuanto A negligencias Médicas La mujer Asegura Que los médicos La sacaron Prácticamente De la sala De urgencias Porque aún No estaba lista Según ellos Y mire usted En lo que resultó Válgame Una mujer Dio a luz Acá en Monterrey Nuevo León En la casa De una de sus amistades Imagínese usted Luego de que no Pues no No la quisieron Atender En el hospital Universitario La mujer Asegura Que los médicos La sacaron Prácticamente 100 empujones De la sala De urgencias Porque pues ellos Decían Y aseguraban Y bueno Casi juraban Que no estaba lista No oiga no señora Pues usted todavía no En peligro Y poco les faltaba Para que le hubieran dicho No hombre Lo que trae No es un bebé Es que ha comido mucho Bueno Resulta ser Que el bebé Y la madre Fueron trasladados Al hospital Materno infantil Donde Los reportan En buen estado Gracias a Dios Por otra parte Autoridades del hospital Universitario Aseguran Que la mujer Fue atendida En el nosocomio Por 8 horas Sin dar señal Alguna De estar Realmente En labor De parto Pero que tal vez El estrés De tener a su hijo Enfermo De cáncer En el hospital Pues pudo adelantarle Precisamente La venida De su hijo El parto Aparte Aparte El broncón De que no fue atendida Tiene un hijo Con cáncer Imagínese usted Bueno Bueno y acá En opinión De Catón Monstruos en el pan Chéquenlo Bueno y hablamos ayer Preparatorianos A través del foro juvenil Democracia Y redes sociales Organizado por este Tu periódico El mañana Como parte de las Festividades De los 90 años De tradición periodística Ahí tuve la oportunidad De saludar a varias Personalidades Entre ellos Homero Homero Junior Contreras Que ahí estuvo Con una de sus amigas Lo entrevistamos Bueno pues nada más Que vamos Estamos limitados En cuanto a espacio Así que Si no No hay Este Así Todavía Espacio Disponible Los subo a las redes sociales Como es que no Bueno con la presencia De Yuriria Sierra Periodistas de medios nacionales Genaro Lozano Quien es miembro De El movimiento este Yo soy 132 Genaro Lozano Y conferencista Coautor de libros Y comunicador Y por supuesto Diego Flores Magona Quien tuvimos la oportunidad De entrevistar Este señor Trae el periodismo Inmerso en las venas Imagínese usted La La magnitud De El apellido La fuerza Que trae En cuanto Bueno históricamente En cuanto a la libertad De expresión En el periodismo Estamos hablando De iconos De insignias De Modelos De patrones De conducta Hijo liberales Idealistas Pero nacionalistas En cuanto al pueblo Mismo Híjole A tal lado Que tuvieron que Al exilio Vaya Y por aquí Pasaron Los 30 Estos 30 Este bueno Estuvo tremendo El señor Diego Flores Magón Director Del Hijo Del Aguizonte Que por cierto Ya se Oiga De veras Bueno Es una Sorpresa Que tenemos Preparada Para ustedes Pero Tremendo Promotor Cultural Y bisnieto Ya lo dijimos De los hermanos Flores Magón De Ricardo Flores Magón Uno de los hermanos Precursores De la revolución Mexicana Y el foro En el cual Él participó Estuvo bastante Bastante Dinámico Y los jóvenes Se ven realmente Muy muy entusiastas En cuanto a El uso De los medios Electrónicos Hoy en día Las redes sociales El uso Precisamente De la radio En internet Y todo esto La responsabilidad Que conlleva Que ahora Ustedes Puedan tener Estas herramientas A su alcance Es Es mayúsculo Es mayúsculo Pero bueno Y también Yuridia Sierra Experta en ciencias Políticas Habló De Cómo las redes sociales Pueden convertirse En un escalón Para que sean Promotoras de acciones Que puedan realmente Cambiar el país De forma positiva Y democrática Y bueno Hizo un Una especie De experimento Ahí con Con los asistentes Para que le Tuitearan ahí Al señor Ernesto Cordero Ya ve que tuvo Un resbalón Vaya resbalón Quería ser Este presidente Pero Quería ser presidente Pero el PRI Ernesto Que pacho Mijo No te dije Hello Vaya no Mijo No es tiempo Que bárbaro Digo no tenemos Nada en contra De él Pero Pero en fin Lozano Hizo una reflexión Sobre el movimiento Juvenil Yo soy 132 Recordó Que más de 43% Del total Del electorado Está conformado Por jóvenes Y que si se unen Habrá Realmente No hombre Un destello Enorme Harán brillar La luz Digo el objetivo Principal es realmente Construir México O reconstruir Un nuevo México Expreso Aseguró Que el movimiento Yo soy 132 Logró demostrar Que las redes sociales Van mucho más allá De autorretratos O sea Selfies Que están muy de moda Y pueden lograr Cambios realmente Positivos Para nuestro país El señor Diego Flores Magón interactuó Con los jóvenes Y les pidió Por favor Entender Lo que verdaderamente Quieren Y tomar decisiones Pero con responsabilidad La constitución Aquí en la frontera Acaba cuando un mexicano Cruza Estados Unidos Y muere En el intento Incluso Cuando logra Su objetivo Y se olvida De sus raíces Externo Flores Magón Los jóvenes Participaron Activamente De manera Formidable Excepcional Grande En el foro Al exponer Sus diferentes Puntos de vista Pero todos Conincidieron Todos tuvieron De acuerdo En la necesidad De dar A la democracia Que Un nuevo impulso Que realmente Lo está pidiendo A gritos Esa democracia Tan golpeada Hoy en día 28 Ya se acabó Uy si 12.59 12.59 Vamos a darle Su debido pilón Ya ven que Siempre le damos Pilón Por aquello El retraso Bueno se queda dormido Y acaba Estrellado Oiga Válgame Al quedarse dormido En el volante Un conductor Ebrio Aparte Andaba hasta atrás Estrelló su automóvil Contra un arbotante Y tuvo suerte Pues solo sufrió Lesiones leves El susto tremendo Se le bajó Hasta lo ebrio Y dice usted Que este accidente Que ocurrió El día de ayer Bueno La noche Madrugada De ayer En el anillo Periférico A la altura De la calle Arturo Álvarez En la colonia San Roberto En el poniente De la ciudad César Manuel Vázquez Cimental O sea Cimental No Cimental De 42 años Conducía Era un automóvil Chevrolet Impala Modelo 2000 De oriente a poniente Por el periférico Y lo hacía En completo Estado De 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 ebriedad O sea De embriaguez Andaba bruto Todo indica Que el hombre Se quedó Dormido Se quedó Súbitamente Dormido Mientras manejaba Ya que se Soltó el volante Y entonces El auto Se cargó A la izquierda Para estrellarse Contra un posto Y alumbrado Público Y ahí fue Cuando Despertó Después del Tremendo Fregadazo Que se dio Ahí Eso es lo que Él dice Pero en realidad La gente que vio Dijo No hombre Cual Ni el impacto Hizo que Que el conductor Reaccionara Este César Manuel Ya que algunos Conductores que pasaron Por el lugar También vieron El accidente Y pues Fueron quienes Reportaron a bomberos Oye no Pues quien sabe Si habrá muerto Este güey Con el golpe Pero ahí está Inerte No se mueve Cuando llegaron Los cuerpos De emergencia Despertaron Al conductor Eh mijo Chacho Man Que pacho Untoy Untas Para que Se entienda Que así No se puede Andar Conduciendo Pues que onda De que se trata De buenas Que fue una Robotante Y no Imagínese usted Este No hombre Yo no me quiero imaginar Cosas así Pero Está cañón Que estuviera Alguien ahí Esperando el camión O algo Bueno Claro que no Gracias Gracias a la gente Bonita Casi Casi Nos vamos No Aguántame Tantito Tantito Aguántame Tantito Si vamos a darle las gracias A la gente Que amablemente Se acercó Se hizo presente En En radio Informativo Hay veces que nos dejan solitos Que gancho No Es que yo después lo veo Con calma Me han dicho Por eso Pero pues también Aquí en vivo En vivo Gracias a Mira nada más El rafles Tremendo rafles Luján Vásquez Gracias También se adió Gracias a Julia M. Vargas Que Bueno Nos Nos comparte Participación Ciudadan Ciudadanas ¿Qué? Participación Ciudadanas Foto Es una foto De participación Ciudadana Amanec Dice Bueno Amanec ¿De qué se trata Esto? Oiga Ayuda a salvar Una vida Ah bueno Ayúdanos a Recolectar Sonrisas Perfecto ¿Tienes tapitas? ¿De qué? Las tapitas Que se reúnan Serán usadas Para brindar Los tratamientos Y apoyos Que se dan A niños con cáncer Buena onda Pero qué tipo De tapas Oiga Bueno Comuníquese Por favor Con ellos Al 712-45-80 Y 713-31-50 De lunes a viernes De 9 a 15 horas Ellos están ahí En Maclovio Herrera Número 2032 Entre Jesús Carranza Y Degollado Recuerde Hábleles Por favor Y pregunte ¿Qué onda con eso De las tapitas? ¿Qué tipo de tapitas? ¿De qué? ¿O qué? ¿Sodas? ¿O qué? Lo del limón ¿Por qué? Lo aseguró El titular De economía Hildefonso Guajardo También destacó Que el precio De este cítrico Limón Que llegó a costar Bueno Hasta 80 pesos El kilogramo En algunos establecimientos Se va a establecer Se va a establecer Ya Este Pues no se va a establecer No se puede establecer Una normatividad En cuanto a la estabilización Pero dicen ellos Auguran que se estabilizará A finales de abril Guajardo comentó también Que existe un convenio Entre la Profeco Y la red de tiendas Diconza Que tienen como objetivo Distribuir más de 450 mil toneladas De limón De manera directa Al consumidor Así que Pues ya va a poder usted Hacer sus Sus aguitas de limón Oiga Bueno hay mucha gente Inclusive Bueno yo te soy franco Yo Ah como le pongo limón A todo prácticamente En el convenio este Se estipula Que la venta Del kilogramo De limón Sea De unos 25 26 pesitos En las casi 6 mil Tiendas comunitarias Del país Mismas Que bueno Se van a verificar Para que sea Realmente En beneficio De la población Vulnerable Y de que no vayan También empezar A juguetonear Ahí con el precio Bueno saludos ahí a Meme Gracias Meme Gracias este Por los inbox Este Gracias a toda la gente Bonita que se hizo presente Y esto ha sido Radial informativo Mande Que falta pilón Dice Falta pilón Pues ya les di su pilón Hijo Más Oye que Que bárbaros Están Bueno Vamos con más pilón Pues si no Un poquito más Poquito Poquito Más Que les cuesta Hombre Lo que no No nos dimos Este Abasto Fue En lo de Espectáculos No No dimos deportes Nada de eso Bueno Que tenemos de nuevo En espectáculos Abishy Abishy es hospitalizado Resulta ser el DJ sueco Canceló de último momento Su presentación de esta noche En Miami Y yo no sabía que existía Pero Abishy Tenía programado un espectáculo Esta noche en Miami Hijo El DJ ha tenido que cancelar El último minuto El último minuto Su show En Hyde Beach Luego de ser hospitalizado Según reporta el portal En línea TMC Aún se desconoce El motivo por el cual El DJ ha tenido que ser Ingresado al hospital Sin embargo Se señala que el problema Fue súbito O sea Si de golpe y porrazo De pronto Debido que hasta hace Apenas unas horas El show seguía Programado Bueno Si eso que Dijo como que eso que Ya llegamos al final Bueno Gracias Fue de golpe y porrazo Eso también calmado Ya nos vamos Está bueno Esto fue Rodeal informativo Gracias por habernos Acompañado El ángel del aire Los espera La tarde de hoy Ey ey Se quedó Se quedó pegado Acá Mija No I'm sorry Se quedó pegado Bueno Que mala onda Lo de la mujer Que dio a luz Allá en casa Verdad Tras Rechazo Allá del hospital Pero bueno Esperamos haber Reunido realmente Lo que se necesita Para que usted Haya quedado Informado Informada Y por supuesto Algo entretenido Entretenida Esto fue Radial informativo Si no Es que no También está Como estaba tallando esto Esto fue Radial informativo Recuerde que transmitimos De lunes a viernes De 12 a 1 de la tarde Es Viernes gente Los esperamos Hoy a las 6 de la tarde De hoy a las 6 de la tarde Centro cultural Denise Dreser Broche de oro Para culminar Estas presentaciones Este ciclo de conferencias Este ciclo de eventos Que hemos traído Para usted Y hoy El periódico El mañana Hace un esfuerzo Enorme Para traerles A esta Gran Gran periodista Escritora Investigadora Bueno Denise Dreser Hoy 6 de la tarde Centro cultural En el teatro principal Ahí los esperamos Acaba usted de escuchar Radial informativo Con tu amigo José Ángel Castro El señor de los micrófonos El ángel del aire Radial informativo De lunes a viernes Justo al mediodía Venga y multiplíquese con nosotros Una persona informada Vale por dos Gracias por ver el video Chao Que Ya Ya Chao